Me ha llamado poderosísimamente la atención la cantidad de conjeturas y elucubraciones que ha habido alrededor de mi vídeo de joyitas a la venta de este fin de semana me estoy quedando sin aire Yo sé que en internet hay una clara tendencia a la conspiranoia, ¿no? De vamos a intentar enrevesar todo lo que veamos al máximo Pero es más sencillo que todo eso, es más sencillo que todo eso He leído comentarios de si me estoy muriendo, si tengo una enfermedad terminal He leído comentarios preguntándome si voy a cerrar Caeruen, si dejo el tema del bonsai para dedicarme a otra cosa He leído de todo, incluso lo que me ha preocupado, gente de mi entorno más cercano que me ha dicho Oye, David, me has asustado con el tema de la liquidación, ¿te pasa algo? Me has asustado A ver, no, no, no hay nada, es mucho más sencillo, no sé, creo que lo hacéis todo muy complicado, es mucho más sencillo Ha habido un comentario, hay una frase muy andaluza que, y yo, no me enfado pero me da coraje en verdad Hay un comentario que no me ha dado coraje en verdad Pero que de la misma forma que un insecto no es plaga Un pensamiento de una persona no es una opinión generalizada Pero me preocuparía que hubiera más gente que lo pensara Así que voy a hacer un pequeño matiz Para eso el canal es mío Y luego explico el porqué de la liquidación Ese comentario decía de una forma muy hostil y desde la más profunda ignorancia Que era una pena como había perdido el foco de la difusión del bonsai Y me había convertido en un mercader No que hasta rifas haces, me decía Y sí, 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 hago sorteos y vendo bonsais Y gracias a eso puedo tener el canal de YouTube Entiende Que si yo me tuviera que levantar todos los días a las 6 y media de la mañana Ponerme un uniforme, irme a trabajar de vigilante de seguridad Volver a mi casa a las 3, almorzar, reposar la comida Luego irme a hacer mis 10 kilómetros en mi guerra personal Que estoy perdiendo por cierto contra la obesidad Bueno, estoy perdiendo porque estas navidades me he puesto ciego O sea, Stevie Wonder tenía la vista cansada al lado mío Pero me he puesto ciego de comer Y ahora he retomado la dieta otra vez Y otra vez empiezo con mis hábitos saludables, ¿no? Me hago mis 10 kilómetros, retomo Me levanto a las 6 y cuarto de la mañana Y me pongo el uniforme sexy Que te cagas, me voy a trabajar Salgo de allí a las 2, a las 3 de la tarde Llego a mi casa, almuerzo, reposo la comida Me voy a andar 10 kilómetros, 1 hora, 40 minutos Aprox, ligerito Cuando vuelvo, me pego mi pedazo de ducha Me siento en mi sillón de mi ordenador Me pongo a pamplinear en el ordenador No a trabajar porque estaría trabajando de vigilante de seguridad Y me pongo a ver series Yo no utilizo Netflix ni HBO Yo soy más de Amazon Prime y de Disney Plus Que por cierto, he terminado hace poco La 9 temporada de Scraps, que me encanta Y la 9ª temporada me ha parecido una pifia Bueno Y luego cuando terminara eso, cenaría Y me acostaría tempranito Para levantarme a las 6 y 4 de la mañana Ponerme el uniforme Súper sexy Me voy a trabajar, etcétera Ya no La rueda, ¿no? Los fines de semana Como la mayoría de los mortales Me iría a pasear con mi mujer Con las niñas Nos vamos al centro comercial Lo que sea, dando una vuelta Andales gratis Y ya está Y no necesitaría más nada Entiende, corazón mío Que si yo hiciera esa rutina No me iba a venir a la finca A trabajar todas las tardes A hacer vídeos Para que tú lo vieras gratis Es decir Yo he ido a estudiar a Japón Para aprender una serie de cosas Que yo te diría Oye, si la quieres aprender Vete tú a Japón Y aprendelo tú Estoy haciendo un contenido didáctico Diario Gracias A que vivo del bonsai Haciendo cajas que no me gustan Y ya está Las cajas Son el precio Que tengo que pagar Por poder vivir rodeado de plantitas Adoro mi vida No se la cambiaría nada A nadie por nada Pero Tengo que vender No me gusta nada Odio profundamente En los vídeos Es decir Y recuerda que puedes hacerte miembro del canal En la membresía Odio esa parte La odio Me da un asco que me muero Poner anuncios en los vídeos No me gusta Interrumpe mi contenido Pero Gracias a eso Puedo hacer vídeos De bonsai Gratis Para que tú los veas Y me llames Mercader ¿Sabes? ¿Entiendes? No, en serio En serio No es que esa opinión Me haya hecho daño Pero no me gustaría Que hubiera más gente Que pensara eso ¿Entiendes? O sea, ya con Con un bicho ya Sobra Y ya está ¿Por qué estoy vendiendo? Estoy liquidando todo Es muy sencillo Yo nunca tengo dinero Nunca tengo dinero en el banco Yo euro que cojo Euro que reinvierto Siempre Cuando Quiero hacer algo Cuando quiero Mira Ferracu Puso un comentario Muy inteligente Y ponía Se vienen reformas O algo así Claro Claro Lo que estoy haciendo Es generar dinero Para hacer algo Yo vivo normalmente En una línea Yo vivo normalmente En una línea Cuando necesito Un pico alto Me toca hacer una promoción Una liquidación Y ya está Es así de sencillo ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Pues mira Voy a Tengo un plan muy bonito Lo comenté En un directo Aquí hace poco Que hice En Twitch Y quien lo haya visto Pues bien Quien no Pero Tengo un sueño Hoy que es lunes Tengo un sueño No, tengo un sueño Desde hace mucho tiempo Con Kaeruen Y tengo ya Todo Lo más importante O sea Tengo La difusión Tengo el alcance Tengo Vamos a llamarlo Cartera de clientes ¿No? Y tengo las instalaciones Quiero Mejorar las instalaciones Y quiero hacer Una serie de movimientos ¿No? Así de Quiero hacer una serie De movimientos Que van a llevar A Kaeruen A un punto Donde yo quiero Que esté Y eso Necesito una inversión Gorda Y mi forma De conseguir Unos ingresos Gordos Es liquidando Todo lo que produzco Todos los días Mira Yo Aunque viva Del bonsai Le dedico A la tienda Online Un día a la semana Los sábados Hago el vídeo De venta Los domingos Hago las cajas Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Hago contenido Y donde hago mi contenido Produzco 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 A saco Incluso los sábados En los talleres Plantamos almendros Hacemos cosas Lambramos arbolitos Todo que me ayuda A la producción Ellos me ayudan a mí A producir Yo les ayudo a ellos A practicar y a aprender Es un quid pro quo Esa producción De diario Es lo que me hace Tener un stock Impresionante De muchísimas cosas Que ni siquiera sabéis Habéis visto muchos árboles aquí Que no habíais visto nunca Son árboles que llevo haciendo yo A puerta cerrada Años Y claro Eso tiene un valor Y ese valor Pues yo Lo canjeo por dinero Y ya está Y de esa forma hago un ingreso Hace muchos años Hace muchos años Siendo yo Un chavalito Tenía 14 15 años De estas cosas Que tú escuchas sin querer ¿No? Porque conversaciones Entre adultos Yo tengo familia Que tienen huertos Y cuando yo era chico Nos bañábamos en la alberca de riego Una alberca Alberca alta Y era muy guay Porque la capa superficial Cuando daba el sol Se formaba como una capa De verdín espeso Y nosotros Que éramos niños Pues con las manos Lo empujábamos hacia abajo Al fondo Para hundirlo Y allí nos bañábamos Nos pegábamos un refrescón de muerte Y luego mi tío Pues con ese agua Regaba el huerto ¿No? Con sustancia de niño Y entonces Esta familia mía Quería una piscina Tenían parcela Tenían terreno Y querían hacer una piscina Y yo escuché Una conversación De mi tío con mi padre Así de La he escuchado sin querer Porque andaba por allí Descalzo Pues estaba salvajada Era Mowgli Y Y escuchaba a mi padre Y a mi tío Hablando del tema de la piscina Y mi tío dijo No, no Aquí si queremos la piscina Se junta dinero Hasta que haya dinero Para la piscina Y cuando tengamos el dinero Se compra la piscina Y punto Y esa tontería A mí se me grabó A fuego Para el resto de mi vida ¿Habéis visto? Bueno No lo sabéis Pero yo Cuando volví de Japón En 2007 Monté mi primera empresa Se llamaba Sankofa Bonsai Pero no era empresa Era yo autónomo Sankofa Bonsai Era una página web Que sigue activa todavía Y Y yo era autónomo Y empecé una empresa de servicios Donde yo hacía demostraciones Talleres Colecciones particulares Etcétera Luego empecé a vender productos Luego abrí una tienda Que fracasó Y luego he llegado A lo que veis Esta finca Que me costó muy barata Costó 25.000 euros Lo que pasa Que luego le he echado yo Otros 100 100 y pico mil euros Tardé en comprarla 11 años La compré en 2018 Yo empecé en 2007 Y la compré en 2018 ¿Podría haberla comprado en 2007? Pues claro O en 2008 Le hubiera pedido un préstamo al banco Que hubiera ido pagando religiosamente Todos los meses Y habría tenido esto Desde hace 10 años ya Claro Pero no lo hice así Trabajé duro Ahorré dinerito Y cuando tuve el dinero Compré esto Y si tenía 4 euros Compraba un rasillón Nunca tengo dinero Pero siempre voy haciendo Eso es bueno y es malo Eso es malo Porque yo podía haber sido productivo Hace mucho tiempo ya Pero es bueno Porque lo que tengo ya es mío Y cuando vino el COVID Y todos nos fuimos a la mierda Un poco Todas las empresas Yo me he podido mantener a flote Porque no tengo ni crédito Ni préstamo Ni hipoteca Esto es mío Y me hace falta el dinero de la gasolina Y si no tengo dinero para gasolina Cojo el tranvía de mi casa Que es gratis Me deja en el lado del Burger King Me hago una paradita Y no es broma Me deja en el lado del Burger King Y son 4,2 kilómetros 4 kilómetros 200 metros Hasta Caerwen Andando ¿Por qué lo sé? Porque lo he hecho muchas veces Para ahorrarme el dinero de la gasolina Cuando he estado mal Pero eso no lo cuento Lo he hecho muchas veces Muchísimas veces He venido andando Y me he hecho 8 kilómetros 400 metros andando A veces corriendo Trotando Para venir a trabajar todos los días Y no gastarme 6 euros en gasolina No sé cuánto me cuesta Creo que es la forma de hacer las cosas Y no fracasar en el intento Es el camino lento Igual te suena este discurso Hacer las cosas bien Sin prisas Respetando los desarrollos naturales ¿No? Hacer las cosas con paciencia Y bien hechas Y no meterle un acelerón fuerte Y conseguir un resultado rápido Pero poco consistente Yo he hecho muchas cosas mal en mi vida Muchas Pero eso lo he hecho bien El juntar el dinerito Y cuando tenía el dinerito Pues Monto mi empresa Mi negocio Mis instalaciones ¿Qué pasa ahora? Quiero hacer muchas cosas Muchas cosas en Caeruen Y quiero convertirlo En una empresa Diferente a todas las que conocéis No va a ser una empresa De importación No va a ser una empresa De producción de bonsai No va a ser una empresa De servicios de bonsai Va a ser De todo un poco Y mucho de nada Tengo una idea Muy clara Muy clara Muy clara Muy clara De lo que quiero que sea Caeruen Y estoy trabajando en ello Ahora tengo que darle Una chuchón fuerte Que quiero hacer Un movimiento importante aquí Ya te digo No sé si lo voy a conseguir Este año Pero el 2025 seguro Y eso lo voy a conseguir A base de mucho esfuerzo Y mucho dinero ¿Cómo hago mucho dinero? Liquidando Liquidando Y ya está De todas formas Lo que he puesto aquí Liquidación Es un 10% De la cantidad de productos Que tengo aquí Un 5% No lo sé Tengo millones de productos más Porque ya te digo Todos los días De lunes a viernes Me dedico a Bueno mentira Ahora los sábados también Estoy haciendo todos los sábados 25 a codo Me dedico a Producir 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 Y generar Stock Que algún día Cuando lo necesite Podré convertir En dinero Para hacer lo que tenga que hacer Irónicamente La reforma de mi casa No le hice nunca Y ya tengo todo comprado Solo necesito Los obreros que lo coloquen Todo y lo hagan todo Pero Caeruen Es mi vida Y es mi proyecto Tengo otra cosa muy buena Y muy mala Mi vida es mi trabajo Y mi trabajo es mi vida No tengo una vida personal Y tengo una vida laboral Yo estoy Haciendo mi vida personal Y estoy Atendiendo el teléfono De la empresa Y estoy trabajando Y a lo mejor Tengo que ir a recoger A una de las niñas A algún sitio Es algo a lo que Me he adaptado No me pesa Y llevo bien Con mi familia también Les dedico Su tiempo también O sea Hay tiempo para todo Y esa es la historia Básicamente No quería enredarme mucho Pero creo que no me ha salido ¿Por qué estoy liquidando Todo lo que habéis visto? Porque necesito dinero Y no se lo voy a pedir a un banco Un banco Son Pedir 30.000 euros En un banco Y esto lo digo Con ciencia exacta Porque Lo conozco Pedirle a un banco 30.000 euros En un crédito personal Ha salido A devolver 40.500 Es decir Para que un banco Me preste 30.000 euros Tengo que devolverle Más de 40.000 Un beneficio De 10.000 euros No La verdad No Mientras que yo tenga Dos manitas para trabajar Eso no No va a pasar Nada más que decir El resumen De este vídeo Es Que No solo no estoy mal Sino que estoy mejor que nunca Y que Esta liquidación No es más que un No quiero decir Un pequeño paso atrás Para dar un gran paso adelante Porque no me parece Un paso atrás No necesito árboles terminados Para contemplarlos aquí Aquí Esto se trata de producir Y de crear Así que mis árboles antiguos Llevan años Saliendo a la venta ya Se ha vendido Yubi El samurái El luchador de sumo Todos mis árboles Insignes Se han ido vendiendo Faltan los ficus gigantes Estos por su tamaño Y por eso he puesto tan baratísimo De venga llévatelos ya Quítamelo de aquí No necesito estos árboles Necesito espacio Y producir Producir Y no quiero Emplear energías mías En algo que no sea eso Básicamente eso Por eso me quité De los alseos también Me ocupaba un tiempo De pensamiento Y una energía Que no me produce nada Y yo soy bastante Más práctico que eso Pues básicamente Ese es el vídeo Esa es la explicación ¿Por qué estoy liquidando todo? Porque El público Quiero hacer un millón de cosas Y también puedes comprar Pero quiero que esto sea El centro integral Del bonsai Integral no es como El pan ese Que tiene como alpiste ¿No? No es integral Que va a tener Un abanico amplio Enorme De posibilidades No me voy a convertir En un taisho Con alumnos Viviendo aquí Como ya me han propuesto Muchas veces Lo hice en 2007 Y no lo voy a hacer No voy a contratar A 30 personas Para trabajar aquí Voy a estar yo solo Como siempre Pero de verdad Esto Es mi sueño He hecho realidad Poquito a poco Y una cosa Si os voy a decir Y con esto despido el vídeo Es muy Típico Ver Vídeos en Youtube ¿No? Como a mi me sale mucho No se porque Los shorts de Youtube Me sale mucho Yados con el Lamborghini No quiero un Lamborghini No caben cajas en el Lamborghini No puedo transportar 40 cajas en un Lambo Los sueños se consiguen Si Pero no por desearlo mucho Ni por suscribirte A un curso online De alguien Si tienes un sueño Primero tienes que valorar Si te merece la pena El esfuerzo y el sacrificio Porque al final yo tengo Voy a cumplir 46 años Y llego Y es una esclavitud diaria Todos los días Todos los días De lunes a domingo El trabajo y el esfuerzo Pero a mi me hace feliz Y no quiero hacer otra cosa Entonces ¿Los sueños se consiguen? Si Pero tienes que valorar Si estás dispuesto A sacrificarte por ello Y ya está Es ponerlo todo en una balanza La frase más bonita Que me han dicho en mi vida Fue en un evento Que hice en Barcelona De cuando el canal de baloncesto De sé que puedo volar Que el público Era entre 10 y 14 años La gran mayoría Vino un padre Y me estrechó la mano Y me dijo David Vengo a agradecerte muchísimo Que estés inculcando Que las cosas se consiguen Con esfuerzo Donde era un canal Que yo me iba a quitar 30 kilos Entrenaba todos los días Hacía dieta Todo Para conseguir unos objetivos Que eran machacar la canasta El manejo de balón El tiro a canasta Etcétera Ese padre estaba muy agradecido Conmigo Por inculcar en mis vídeos Que las cosas se consiguen Con esfuerzo Y es que es así Yo no conozco otra cosa No me regalan el dinero Y no le voy a pedir el dinero A un banco Para pedirle 30 mil Y devolverle 40 mil 500 Aquí las cosas se consiguen Con esfuerzo Esta es la cultura Del gambaru Y en esas estoy Esta semana Tengo muchísimas cajas que hacer Han sido 109 facturas Las que se han emitido Tengo muchas cajitas que hacer Tengo mucho que esforzarme Que sobresforzarme más Para llegar a un objetivo Donde Ya poder echar un poquito el freno Y disfrutar de lo que tengo Que es otra cosa Que también hay que valorar Un abrazo Muchísimas gracias Por preocuparos por mí Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!